Música Amigas y amigos, el tratamiento de temas como el desequivo y el cierre de la frontera de algunos municipios del Estado Táchira y del Estado Suriaco en Colombia Permite a estas alturas de desarrollo de esos procesos hacer consideraciones reveladoras de su complejidad Vamos por parte Ante todo, hay que reconocer que Venezuela no la tiene fácil Los dos asuntos fueron abordados con decisión por el gobierno nacional Maduro acertó tanto en la escogencia de la oportunidad para asumirlo como en la firmeza con que lo ha hecho Ambos requerían que el Estado venezolano los encarara El desequivo porque la soberanía de Venezuela sobre un territorio del cual fuimos despojados No admite más diferimientos Habida cuenta que el gobierno guianés viola descaradamente el acuerdo de Ginebra Al otorgar concesiones de manera unilateral para la explotación de recursos naturales Con lo cual pretende legitimar, entre comillas, su presencia en un territorio que no es suyo sino de Venezuela El otro tema, el de la frontera con Colombia, posee la misma complejidad que el anterior Era urgente que el Estado venezolano adoptara la decisión de cerrar la frontera Ante la acumulación de anomalías que afectan al país El conjunto de delitos que allí converge Conformó una especie de para-Estado Que se convirtió en auténtico desafío para el Estado venezolano Situación esta que contó con la beligerante participación de Colombia Como quedó demostrado luego del cierre de la frontera Venezuela ejerció soberanía en siete municipios del Estado Tachira Y tres municipios del Estado Zulia Con Colombia Con lo cual provocó la reacción de todos aquellos que se vienen beneficiando Con la irregular situación que allí se estaba viviendo Es obvio que ambas iniciativas de Venezuela Iban a chacuar con poderosos intereses tanto en Guyana como en Colombia En ambos casos Porque sin duda tocaron intereses económicos importantes Y además de carácter político Guyana moviliza factores internacionales Que se proponen desestabilizar a Venezuela Y derrocar al gobierno de Maduro Mientras que Colombia recicla su vieja postura anti-venezolana Y ve llegado el momento de actuar Tanto en Guyana como en Colombia Se ha producido una alianza interna para atacar a Venezuela En Guyana la oposición cierra filas en torno al gobierno de derecha de Granger Y en Colombia pasa igual La casta política conservadora y liberales Y en general la derecha colombiana Ha reaccionado vehementemente contra el gobierno venezolano Por lo cual se produce un milagro De que la coincidencia de enemigos acérrimos Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y César Gaviria Deponen sus diferencias Por cierto, muy profunda Para concertar la política contra Venezuela Todo lo contrario a lo que aquí pasa Desgraciadamente Donde la oposición juega a favor de los planes De los enemigos del país Orientados al derrocamiento de Nicolás Maduro Ante este complicado cuadro Considero que Venezuela la tiene difícil Por tanto, tiene que actuar con habilidad No dejando abiertas brechas Por donde se cuele la acción colombo-boyanesa Explicando al mundo la verdad de lo que sucede Y ampliando el espectro de las alianzas Puntualizo esto No porque duda De la acertada de las medidas adoptadas Hasta ahora Sino porque nunca hay que desestimar a los adversarios Sobre todo cuando uno sabe Que actúan envenenados por el odio A Venezuela Y al proceso bolivariano Una pausa y al regreso de entrevisto Al politólogo y director de la encuestadora Interlaces Oscar Chemel Estás viendo José Vicente Hoy Entramos prácticamente en campaña electoral Quedan 84 días Para el 6 de diciembre Suben especulaciones, comentarios, análisis Y muchas encuestas Y muchas encuestas Como siempre Mi invitado de hoy Oscar Chemel Politólogo, analista político Director de Interlaces Oscar, bienvenido Gracias José Vicente Mira Precisamente sobre el tema de las encuestas Hay muchas encuestas Encuestas buenas Encuestas chimbas Manipuladas No manipuladas Tus encuestas tienen una particularidad Y es que tú no solamente te quedas En los números En señalar El universo Los entrevistados Y cómo han respondido Las preguntas Las tuyas van a A indagar acerca del clima Psicosocial Que es una dimensión distinta Muy importante Hablanos un poco de eso Sí Nuestro trabajo de investigación Va más allá de la recolección De data Intentamos también Abordar la dimensión subjetiva Cultural, simbólica Incluso los repertorios lingüísticos Recuerde bien Que los seres humanos Piensan con palabras Y cuando se coloca una palabra En la mente de la sociedad Se está colocando una idea Una concepción del mundo Una visión de país Entonces es un trabajo de investigación Que nos aporta Mayores ingredientes Para la elaboración De estrategias Fundamentalmente Estrategias Culturales Estrategias Comunicacionales Estrategias para la consolidación Renovación Transformación De los códigos lingüísticos Cognitivos Y culturales De la sociedad venezolana ¿Cómo influyen las encuestas En un proceso electoral En un resultado electoral? Las encuestas son herramientas Herramientas para entender El comportamiento social No son herramientas Que influyen en el comportamiento social Lo que influye en el comportamiento Político, social y electoral Son las estrategias Que se derivan De los resultados De una excelente Impecable encuesta Quien Quien pretenda Que con los resultados De una encuesta Va a cambiar El comportamiento social Está equivocado O quien manipule Los números De una encuesta Porque eso favorece Determinada opción electoral Es un error Es un disparate Es votar el dinero ¿Cómo crees tú Oscar Que vamos a transitar Este tramo? 84 días Faltan para las elecciones Como dije anteriormente Van a ser En nuestra opinión Un proceso difícil Un proceso turbulento ¿Muy polarizado? Muy polarizado Definitivamente La sociedad venezolana Sigue polarizada ¿Por qué? ¿Por qué se sigue? ¿Por qué? ¿Por qué sigue? Entre dos visiones De país Entre dos visiones De sociedad ¿Tú crees que se está viviendo? Una visión Que apunta Hacia una sociedad Más justa Más igualitaria Con mayor participación Popular Con mayor participación Social Y una opción Que pretende Restaurar el modelo De exclusión Que pretende Restablecer Los códigos neoliberales Hay una opción Post liberal Post neoliberal Post capitalista Y una visión Que pretende Devolvernos 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 A una etapa Superada De economicismo Primacía Del mercado Privilegios Y lo que estamos observando No solamente en Venezuela Sino en el mundo entero Es una vuelta al Estado Es una vuelta a la política Es una vuelta A la ideología El Estado Como rector Conductor De la economía Por eso los representantes Del pasado De esa política Neoliberal Reaccionan con tanta violencia Ahora ¿Qué es la explicación allí? Hoy hay una arremetida De las fuerzas Que pretenden Establecer nuevamente Los modelos Neoliberales Es una arremetida Que tiene Que tiene Como justificación La crisis económica La caída De los precios Del petróleo La dificultad Para establecer Un modelo De economía Productiva Por parte De las fuerzas Revolucionarias Y además Porque observan Debilidades Debilidades En el discurso Y debilidades En la convocatoria Como consecuencia Fundamentalmente De la ausencia Del comandante Chávez Que tiene Una gran capacidad Una gran capacidad Para movilizar Convocar Persuadir Resignificar La realidad Y la cultura popular ¿No lo tiene Maduro? Maduro está Comenzando A manejar Un discurso Pero siempre Es un déficit Siempre es un déficit Yo creo que hay que Superar algunos códigos El 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 proyecto Bolivariano Inicia Una nueva etapa Entre otras cosas Porque el país No es el mismo De hace 15 años Han surgido Nuevas demandas Nuevas expectativas Por parte De la población Y eso Obliga No solamente A renovar El guión El discurso Obliga también A repensar El modelo Productivo El modelo De protección Social Es necesario Repensar El modelo De protección Social Hay que dar Un énfasis Mayor O establecer Un foco Mayor Sobre el aspecto Productivo Visibilizaste A los pobres Los empoderaste Les otorgaste Dignidad Protagonismo Les diste Respeto Acabaste Con el desprecio Pero ahora Tienes que ponerlos A trabajar ¿Cómo inciden Esa gente Las colas? Hay descontento De hecho Hoy está ganando El descontento No la oposición Hoy gana El descontento De cara Al próxima Contienda electoral ¿Qué quiere decir Que eso no se puede A priori Decir que Incluirán El resultado electoral? El descontento Evidentemente Es un ingrediente Fundamental En cualquier proceso Electoral Gestionar El descontento Sin embargo Sin embargo A pesar del descontento El chavismo Tiene una extraordinaria Capacidad de recuperación Con el caso La valoración positiva De gestión Del presidente Maduro Subió 11 puntos Y le permitió Ganar Las elecciones Municipales Por un amplio margen El decreto Obama Que convocó Movilizó Le otorgó Una bandera Y una tarea A los movimientos Sociales Y a los ciudadanos Le permitió Al presidente Maduro También incrementar La valoración Positiva De gestión Y acentuar La identidad Chavista Y así Cada vez Que se toman Medidas Cada vez Que se le otorgan Banderas Metas Cada vez Que se moviliza La población En función De un horizonte Claro El chavismo Se recupera Ahora Ahora mismo Incluye en eso El tema De las fronteras Y ya En este momento El cierre De las fronteras Y la asociación A los beneficios Y su asociación A los beneficios De reducir El desabastecimiento Controlar El contrabando Igualmente El operativo De liberación Y protección Del pueblo Que ha significado Que es percibido Como una iniciativa Contundente Para reprimir Reducir La delincuencia Y la inseguridad No es percibido Como una Como una opción Exclusivamente Represiva La gente Está pidiendo Mano dura La gente Está pidiendo Mano dura Y justa La gente Está pidiendo Respuesta Frente a los temas Fundamentales La inseguridad Y los temas Económicos La gente No anda buscando Un culpable Anda buscando Soluciones Por eso La extraordinaria Capacidad Que tiene El chavismo Para recuperarse Además Este proceso Electoral O este proceso Va más allá De los componentes De los episodios Electorales Este es un proceso ¿Qué quieres Tuve? Este es un proceso De inclusión social Irreversible Pero lo mismo Piensan Los que están apostando A la ruptura De la constitución Sí Que es un proceso Que se participa Por participar Pero que puede Desembocar Es una ruptura Del orden Sí Hay las fuerzas Más reaccionarias De la sociedad Tanto aquí Como fuera Del país Están apostando A la cabotización A la neurotización Del país Entre otras cosas Porque no hay alternativa Cuando le preguntamos A la gente Cuando le preguntamos A los venezolanos ¿Qué prefiere? Que el gobierno El presidente Maduro Resuelva Aunque sean parte De los problemas económicos O prefiere Un gobierno De oposición La mayoría Cerca del 60% Prefiere que el gobierno Resuelva los problemas ¿Qué quiere decir eso? Que hay un respaldo Mayoritario Al modelo de inclusión Que la gente No está pensando En una transición Eso no es facilidad Inercio No hay un proceso De maduración De maduración social Y política Hay una conciencia Social En la sociedad En el venezolano Profunda Ideologizada Politizada A favor De un modelo De inclusión social Pero también A favor de un modelo Económico Mixto Con diversas formas De propiedad Y de gestión El reto Que hoy tiene La revolución bolivariana Eso se refiere También al voto A la manera Por eso cuando cambiamos El foco Cuando cambiamos El marco De interpretación Y le preguntamos A la gente Entre dos alternativas Que el gobierno Del presidente Maduro Resuelva O que venga Un gobierno De oposición La mayoría 6 de cada 10 Venezolanos Prefiere Que el modelo Funcione No están pensando En cambios Y si se piensa En cambios Y mucho menos En transición Si se piensa En cambios Eso está más Asociado A la rectificación Y al reimpulso El modelo Tiene respaldo Pero la gente Quiere que el modelo Funcione El reto fundamental El reto fundamental Dado los cambios Culturales Y las nuevas demandas Y expectativas Tiene que ser Tiene que ver Con cambiar Las matrices Económicas Es decir Visibilizaste Repito Visibilizaste Empoderaste Reconociste Le otorgaste Protagonismo Empoderaste al pueblo Ahora tienes que Ponerlo a trabajar Tienes que ponerlo A producir Entonces el foco Del modelo De protección social Tiene que hoy Concentrarse En el proyecto Productivo Y allí La gente aspira Y respalda Los modelos De económicos Productivos Con diversas formas De propiedad Propiedad del estado Propiedad privada Con capital nacional O transnacional Y propiedad social O comunitaria El poder popular Es clave En este proceso De cambio De matrices Productivas Puede ser Determinante Su influencia En el proceso Si Ya está montado El proceso Sobre esas características Yo creo que el proceso Tiene que repensar Su modelo De protección social Ahora con un foco Más en lo productivo En las metas productivas Tiene que crear Una cultura Del trabajo Tiene que continuar Ideologizando A los sectores populares Tiene que Intentar Seguir potenciando Los movimientos sociales Pero hoy Hoy Lo que está Claro Y los estudios Demuestran Con mucha contundencia Es que la batalla hegemónica La gana el chavismo Es decir La visión de país Y de sociedad Que es la que estamos pensando Modelo mixto De economía Inclusión social Empoderamiento De los sectores populares Ese modelo Tiene respaldo Tiene respaldo La batalla hegemónica La gana el chavismo Es decir Las ideas fundamentales Que Configuran La visión de país Y de sociedad De la mayoría De los venezolanos Es chavista Está asociado A los postulados Fundamentales Del legado Del comandante Es decir Que lo ideológico Pudiera contrarrestar Los efectos negativos De la situación económica Hay una dimensión Ideológica Fundamental Y hay una dimensión Pragmática Que también es fundamental Ideologizar Convocar Pero en función En función De anunciar Un porvenir Económico Más cierto Más confiable Más claro Hoy lo que genera Más descontento O la raíz Del descontento No solamente son los problemas Económicos Desabastecimiento De inflación La raíz Del descontento Es la incertidumbre No saber Hacia donde se va No saber Pensar que las cosas Pueden empeorar Para la revolución Es claro Cambiar sus matrices Productivas Renovar el modelo De protección social Renovar el guión El discurso Y sobre todo Restablecer La esperanza Restablecer la confianza En un porvenir Mejor La gente está consciente De que el modelo Rentístico Es negativo La gente está consciente De que es el momento De producir De hacer las cosas Aquí en Venezuela La gente está consciente De que hay que promover La inversión Liberar las fuerzas Productivas La gente está consciente De que el Estado Debe regir Conducir La economía Y el mercado Es un momento estelar Para construir Un nuevo bloque histórico Y para presentar Un nuevo proyecto Sobre todo Un nuevo proyecto Productivo Para la revolución Bolivariana Entonces La oposición No es un adversario ¿Dónde está el adversario Entonces? En el descontento En la incertidumbre En la falta De certeza En la falta En la falta De un discurso ¿Pero lo capitaliza La oposición? La oposición Carece de discurso Carece de mensaje Quizás lo más importante El más importante déficit Que tiene la oposición No es un líder Sino un discurso Una narrativa Un mensaje La oposición Lo que hace Es capitalizar El descontento La gente no vota A favor de la oposición Vota En contra De una gestión Económica Que considera Desacertada Y que no le está Proporcionando Los niveles De bienestar Sobre todo Los niveles De certeza Que requiere Para reducir Los niveles De angustia E incertidumbre La oposición Sigue sin ser Alternativa En este contexto Y en este contexto Las estrategias Las estrategias Que se imponen Para la derecha Para las fuerzas Más reaccionarias Es la caotización Del país Es como Provoca Una ruptura Social Violenta Donde No solamente No solamente Pueda desplazar El poder Sino pueda Cambiar Las ideas Porque en momentos De caos Es mucho más fácil Borrar ideas Y colocar ideas Nuevas Vamos a hacer una pausa Y justamente Vamos a hablar En el segundo segmento De la entrevista Sobre ese tema Las acechanzas En ese tramo Que hay aquí Al 6 De diciembre Los riesgos Que se corren La caotización Del proceso electoral La irrupción De la violencia Todos estos factores Vamos a tratarlos Inmediatamente después Excelente Estás viendo José Vicente Hoy Oscar Si algo Caracteriza Este proceso electoral Para el viejo Miembro De la asamblea Nacional Del 6 De diciembre Es Las conjeturas Las expectativas Acerca De lo que va a pasar Mucha gente Piensa Con Con razón Con extrema razón Que cuando el país Se jogue Toda una guerra Económica Agresiva Feroz Cuando en una campaña Internacional Como nunca Se lo hubo Contra un país En el mundo Lo cual supone La existencia De fuerzas Muy poderosas Que están detrás De eso Y que no le interesa Que el gobierno De la revolución Se legitime Una vez más A través De una elección Ni siquiera De una elección Presidencial Sino Parlamentaria Se supone Entonces Que hay Muchos riesgos Muchos Muchos obstáculos Muchos abismos Bueno ¿Qué piensas tú? Como le decía Al principio Va a ser un proceso Electoral Turbulento Hay una arremetida No solamente En Venezuela Sino América Latina Contra los gobiernos Progresistas Que están Intentando Transitar Un proceso Más justo Más igualitario Para las mayorías En Venezuela Evidentemente Se va a concentrar Esa arremetida Se aprovecha Las fuerzas Más reaccionarias Aprovechan La crisis económica Por la caída De los precios Del petróleo Entre otras razones Y la Y Y el descontento Y el descontento Por los problemas Económicos Este Es Muy probable Que de ocurrir Una victoria De la Una victoria Electoral De la oposición Se desaten Los demonios Y al día siguiente Comiencen A pedir la cabeza Del actual liderazgo O quieran Desencadenar Una ruptura Social Violenta Ya lo hemos visto El año pasado Con las guarimbas Así No importa Que sean minorías Son minorías Muy violentas Que hacen mucho ruido Pero lo que más Me preocupa Lo que más me preocupa Al día siguiente Es la reacción De los sectores Más radicales De la calle Esos sectores Que en la calle Pueden aumentar Su desprecio Y que vienen Por la revancha Ya En los estudios Cualitativos Tenemos algunos Registros Muy significativos De como El discurso De estos sectores Muy radicalizados Y muy rabiosos Comienza A A afectar ¿Radicalizados Llamas tú qué? El odio El desprecio La acusación La ruptura De la orden constitucional Estoy hablando Estoy hablando De la calle Del ambiente De calle Que puede producirse Al día siguiente Por estos sectores Por estos sectores De calle De la calle Estas clases medias Rabiosas Que tienen domésticas En su casa Y comienzan Ya a maltratarla Ya a maltratarla Es decir Una Una sed de venganza Una reedición De los discursos Más agresivos Se pondrían más rabiosos Si ganan Se pondrían más rabiosos Y ahora tienen una oportunidad Y una clara oportunidad Entonces la oposición Si quiere Conducir este proceso electoral Y luego De una eventual victoria Tiene que Tiene que de alguna manera Atajar a estos demonios Tienen capacidad para hacerlo Hasta ahora Hasta ahora la realidad La experiencia La historia nos dice Que las fuerzas más reaccionarias Son las que se han apoderado De la agenda política De la oposición Y han pasado siempre Y han tomado la iniciativa Y pasado a la ofensiva Es un peligro Pero puede provocar Lo que siempre Lo que siempre ha ocurrido Que el chavismo Se acrinchera También se radicaliza Y se cohesiona En defensa del modelo De inclusión social y política El gobierno tiene también Mucho que hacer Tiene que restablecer la esperanza Reducir la incertidumbre Los venezolanos Están conscientes De los problemas económicos Y de sus raíces El rentismo petrolero Por ejemplo Y la gente está dispuesta A acompañar Un proceso De ajustes Y rectificaciones En el plan En el plan económico Siempre Que estén muy claras Las metas Y el porvenir Ahí hay una gran oportunidad Hay una gran oportunidad Pero hay que Renovar el discurso El actual discurso El actual discurso político Venga de donde venga No está empleando Los nuevos códigos Que han emergido En la cultura popular Códigos que tienen que ver Está bien Con la inclusión La justicia Y la igualdad Pero ahora tienen que ver También con la eficiencia El orden La producción El trabajo El bienestar material El ascenso La gente está dispuesta A acompañar A acompañar Un plan de ajustes Y rectificaciones Siempre y cuando Tenga muy claro Cuál es el horizonte Eso lo podemos ubicar Entonces En algo que es Determinante y clave En un proceso electoral Que es el respeto De las reglas de juego Exacto Por ejemplo Hay incertidumbre Porque hay declaraciones Muy irresponsables Del dirigente político Calificado En contra De la autoridad Del Consejo Nacional Electoral En contra del Plan República Que Insinúan Que va a haber un fraude Que por tanto Ellos No reconocerían Un resultado Electoral Desfavorable Entonces El 6 Se deducida Si se va a reconocer Ese resultado O no se va a reconocer ¿Cómo puede ¿Cómo puede manejarse Esa situación Tan complicada? Independientemente De los resultados La clave va a estar En aprovechar La clave va a estar En aprovechar El evento El evento Para acentuar El descontento Y la incertidumbre Para promover O provocar La neurotización Y la caotización De la sociedad No es la primera vez En el 2006 El presidente En el 2004 Con el referendo revocatorio El presidente El presidente Chávez Tuvo una contundente Victoria popular Y aún así Declararon Que había sido Un fraude Cuando Todas las encuestas Todos los estudios De opinión pública Los resultados Contundentes Ratificaban La victoria Del comandante Chávez Curiosamente Curiosamente Las victorias Del chavismo Siempre son sospechosas De fraudes Las victorias De la oposición No Exacto Que ha tenido victoria En Porzalde En el suyo En Miranda En gobernaciones En alcaldías Lo interesante Es quien tiene La capacidad De convocatoria Mayoritaria Todavía hoy A pesar del descontento La capacidad De convocatoria Mayoritaria Simbólica La capacidad De movilizar A las mayorías Sigue siendo el chavismo La oposición No tiene presencia Aún En la calle No tiene presencia En los movimientos sociales En los movimientos populares En las organizaciones De base En las organizaciones Sindicales Todo ese Amplio movimiento Todo ese poder Popular Emergente Vigoroso Existe Existe Totalmente Es lo que se llama La maquinaria Es maquinaria No, más allá de la maquinaria Hay una maquinaria electoral Evidentemente muy poderosa Pero hay una Un poder Popular Organizado Y también el poder Del ciudadano Que se siente Parte de una agenda Parte del destino De un país Son los sectores Que demandan Participación Ese poder popular Es fundamental Para revertir Enfrentar Confrontar Cualquier intento Conspirativo Pero sin embargo No hay que desestimarlo Subestimarlo Son minorías Muy radicales Pero muy poderosas Hacen mucha bulla Y tienen un financiamiento Enorme Si pues Podrían provocar Estas consideraciones Oscar No conducen Un poco Al pesimismo De que aparentemente No hay salidas La salida electoral Está cuestionada El enfrentamiento De los modelos Se remite En última instancia A la fuerza Fuerza para imponerlo Yo creo que son Pero fíjate Eso en el contexto De un país Que ha avanzado Mucho políticamente Que tiene expediente Una experiencia electoral Con un poco de la región Entonces Yo creo que son episodios Naturales De un proceso De cambios revolucionarios De cambios profundos Yo creo que Es inevitable Que las fuerzas Que se resisten A los cambios Las fuerzas más reaccionarias Intenten Recuperar El poder Restatar la renta Dirigir el Estado Convertirse nuevamente En clase dominante Eso siempre Ha ocurrido Y va a seguir ocurriendo Durante estos procesos De cambios Hasta que no se consolide Y hasta que no Y hasta que estas fuerzas Reaccionarias Queden neutralizadas Para eso es importante Ampliar la base social De apoyo Resolver los problemas Económicos Y ampliar la base social De apoyo Donde estén No solamente Los sectores populares Sino las clases medias Populares Los sectores productivos La pequeña y la mediana industria Es decir Convocar al país Sin que eso signifique Renunciar a los principios Ideológicos A la concepción De país De sociedad Hegemónica Que es la del chavismo Entonces Lo Lo crucial Lo crucial En estos En estos procesos Tan Turbulentos De cambios Y de amenazas Permanentes Es como consolidas El poder popular Como consolidas Una amplia base social De apoyo Y como Ideologizas Y vas Institucionalizando Los cambios Es posible Un pronóstico En este momento No A tres meses Del 6 de diciembre Hoy gana el descontento Hoy gana el descontento No la oposición Hoy gana el descontento No son elecciones nacionales Son elecciones por circuito Allí va a influir Va a influir No solamente el desempeño Económico del gobierno Sino también el desempeño De los alcaldes Los gobernadores La maquinaria La fuerza de los movimientos sociales Pero cuando tú dices Gana el descontento Hoy Hoy Pero no gana la oposición No gana la oposición Porque la oposición Sigue sin haberse convertido Sigue sin ser Una alternativa La gente no está votando A favor de la oposición O no votaría A favor de la oposición La gente votaría En contra De una gestión Económica Que percibe Desacertada Y que no le está Proporcionando Bienestar Ni certeza O se tiene también Al porvenir Se tiene Ese es un peligro Sobre todo En los sectores Militar En los sectores Favorables Al Al chavismo Ahí es donde podría Presentarse el peligro De la abstención Los descontentos Van a votar Siempre los descontentos Votan más que los contentos Pero eso no va a convertir A la oposición En una alternativa Además Un episodio electoral No es ni el inicio Ni el fin De un proceso Es un capítulo Más En un proceso Turbulento De cambios Inevitables Además En un contexto Donde el modelo De inclusión Es respaldado Por la mayoría Que la mayoría De los venezolanos No va a arriesgar El modelo De inclusión Social y política La mayoría De los venezolanos Quiere que el modelo Funcione No está pensando En transición La mayoría De los venezolanos Están pensando En respuestas En rectificaciones En ajustes En reimpulsos Eso es lo que Eso es lo que Lo convoca Es decir Es un poco De alguna manera La percepción Que hay Acerca de este proceso Y para ello Es necesario Que el gobierno Bolivariano Asuma los retos Sobre todo Los retos Que tienen que ver Con cambiar Las matrices Productivas E incorporar A amplios sectores A un proyecto Económico Que proporcione Bienestar Progreso Ascenso social Desarrollo Bueno Muchas gracias Bueno Gracias José Vicente Mucha suerte Una pausa Y regresar Los confidenciales Estás viendo José Vicente Hoy Y ahora Los confidenciales Sectores Dentro de la MUD Y fuera De este organismo Unitario De la oposición Inconformes Con la manera Como la cúpula Maneja el tema Electoral Y las evidentes Fallas De la campaña Se sienten Cada día Más desmotivados Concluyen En que así No es posible Alcanzar una victoria El próximo 6 de diciembre Algunos de los Integrantes De este sector Plantean Activar La campaña Contra el Consejo Nacional Electoral Y enfatizar La idea De que en el marco Actual El resultado Electoral De diciembre Será fraudulento En el cogollo De la MUD Tal actitud Parece Hacer Mella Salvo la gente De Primera Justicia Que considera Que será favorecida Con cualquier resultado Electoral Bueno O malo Porque está convencida De que el voto opositor Se inclinará Hacia ellos Por el hecho De poseer Más maquinaria E incidencia Mediática Mientras que hay dudas En un nuevo tiempo Y en la acción democrática El partido de López Voluntad Popular Apuesta Apuesta a cualquier salida Se inscribe En la electoral Pero se prepara Para una etapa De mucha Inestabilidad Asesoras de la MUD Consideran Que hay que poner En evidencia La manera Como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Apoya al gobierno De Maduro Y tiene reiteradas Manifestaciones De adhesión Al legado de Chávez Estiman Que hay que reaccionar Ante una Campaña De descrédito No solo contra Los altos mandos De la institución Sino contra Toda la institución Actualmente Se diseña Un tipo de propaganda Negativa Fundamentada En presuntos Actos de corrupción De los militares Y violaciones A los derechos humanos Otros sectores Dicen No estar de acuerdo Con esa política Antimilitar Porque crea Un abismo Entre la institución Castrense Y la oposición Que cualquiera Fuerza política Que se plantea Acceder al poder Tiene que contar Con apoyo militar Entre los objetivos Destinados A descalificar Y cuestionar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Está también Un ataque frontal Al plan república Con el argumento De que en vez de garantizar El proceso electoral Lo perturba Y facilita Supuestas actuaciones Fragulentas Del gobierno El gobierno de Guyana En sus planes Para consolidar Su posesión En el desequivo Y desconocer Cualquier laudo Arbitral Sobre la área En disputa Busca alianzas Estratégicas Con otros países Para desarrollar La zona En reclamación De tal forma Guyana anunció Que va a iniciar La explotación Del yacimiento La Aurora En las cercanías Del río Cuyuní A unos 150 kilómetros De la frontera Con el estado Bolívar Durante este mes De septiembre Va a adelantar Una serie de tareas Con dos proyectos De extracción De oro En la región 7 Ubicada Al noroeste Del país La concesión La tiene Una empresa Canadiense Guyana Goldfield Inc Que ha invertido 220 millones De dólares En la puesta En marcha Del proyecto Es de observar Que la mayoría De los accionistas De la empresa Canadiense Son firmas Registradas En los Estados Unidos El pasado viernes 11 de este mes Se cumplieron 42 años Del golpe criminal Contra el gobierno Constitucional Y democrático Del presidente Salvador Allende No daré un paso atrás Y que lo sepan Dejaré la moneda Cuando cumpla El mandato Que el pueblo Me diera Ellos creen Que eliminando A un hombre Un político A un dirigente El proceso social Va a desaparecer Es un error Podrá demorarse Podrá prolongarse Podrá costres No podrán detener En el caso de Chile Bueno Si me asesinan Bueno el pueblo Seguirá su ruta Seguirá su camino Con la diferencia Quizás Las cosas van a ser Mucho más duras Y mucho más violentas Porque será una elección Muy clara Muy objetiva Para la marcha De que esta gente No se diga ante nada Este episodio Quedó escrito en la historia Como una felonía Y el mundo lo recuerda Con desprecio El pueblo Y Allende Combatieron heroicamente Hasta caer derrotados Por el aplastante Poder de las armas A partir de ese momento Miles de chilenos Y chilenas Fueron asesinados Torturados Desaparecidos Y expulsados De su patria A los 42 años De aquel oprobio El formato Empleado por los Estados Unidos Gobernado entonces Por Richard Nixon Y la participación interna De medios de comunicación Militares traidores Y partidos Como la democracia cristiana Y los de la derecha Es retomado De nuevo Las democracias Con contenido social Son acosadas Y están en la mira Como es el caso De Venezuela Donde los factores Que provocaron La tragedia chilena Oquean Con los mismos métodos Por eso La importancia De no olvidar Lo que sucedió En Chile Ya que Lo que allí pasó Es una alerta Permanente Frente a los oscuros Signos Que se abaten Sobre la región Agrego lo siguiente Recibí una invitación Del gobierno chileno Para asistir A un acto Muy especial Al cual Me refiero En la comunicación A la presidenta Michelle Bachelet Que de seguida leo Excelentísima doctora Michelle Bachelet Presidenta De la República de Chile Su despacho Distinguida presidenta A través del embajador De Chile En Venezuela Pedro Felipe Ramírez Recibí la invitación Para estar presente En un acto Por el cual Chile Le hace un reconocimiento A personalidades Que solidarizaron Con el pueblo chileno En su lucha heroica Contra la dictadura Fui incluido En ese grupo Honor que agradezco Profundamente Por múltiples razones Entre otras Mi amor Por el pueblo chileno Y por la causa Por la cual Se luchó A nivel mundial La distinción Que usted me hace La acepto Con toda humildad Porque estoy consciente De que fue producto De una solidaridad Que no tiene fronteras En la solidaridad Con la democracia Con los cambios sociales Políticos E institucionales Y con la memoria Del presidente Mártir Salvador Allende Debido a compromisos Contraídos Con antelación No podré asistir A los respectivos actos Pero estaré De corazón Acompañándolo José Vicente Rangel Confidencial al cierre Monitor país Interlaces Confidenciales Reporte ejecutivo Ficha técnica 1100 Entrevistas Directas En hogares En todo el país Del 31 de agosto Al 6 de septiembre 2015 Resultados Estado de excepción En Táchira Y paramilitarismo ¿Usted está De acuerdo O en desacuerdo Con el cierre De la frontera Entre Táchira Y Colombia Que decretó El presidente Maduro Para combatir El contrabando De alimentos Y gasolina Hacia el vecino país De acuerdo 61% En desacuerdo 36% No sabe No responde 3% ¿En qué medida Considera usted Que el cierre De la frontera Con Colombia Será efectivo Para combatir El contrabando De alimentos Y gasolina Hacia el vecino país? Muy efectivo Efectivo Algo efectivo Poco O nada efectivo Muy efectivo 13% Efectivo 33% Algo efectivo 15% Poco Efectivo 16% Nada efectivo 20% No sabe No contesta 3% ¿Usted está De acuerdo O en desacuerdo O en desacuerdo Con el establecimiento De un estado De excepción En el estado Táchira Fronterizo Con Colombia Para combatir El paramilitarismo? De acuerdo 60% En desacuerdo En desacuerdo 36% No sabe No responde 4% ¿En qué medida Considera usted Que ese estado De excepción En esos municipios Del Táchira Será efectivo Para combatir El paramilitarismo? Muy poco efectivo Efectivo Algo efectivo Poco O nada efectivo Muy efectivo 11% Efectivo 31% Algo efectivo 17% Poco efectivo 16% Nada efectivo 20% No sabe No contesta 5% Resumen El 61% De los venezolanos Está de acuerdo Con el cierre De la frontera Entre Táchira Y Colombia Decretado Por el presidente Nicolás Maduro 61% Considera Que esa medida Será muy efectiva Efectiva Y algo efectiva Para combatir El contrabando De alimentos Y gasolina Hacia el vecino país Sube De 55% A 60% Está De acuerdo Con el establecimiento Del estado De excepción En algunos municipios Del Táchira Para combatir El paramilitarismo Mientras que Disminuye De 42% A 36% El porcentaje Que está En desacuerdo 59% Opina Que esa medida Será muy efectiva Efectiva O algo efectiva Mientras que Baja De 40% A 36% El porcentaje De quienes opinan Que es poco O nada efectivo Hasta aquí El programa de hoy Me despido Hasta el próximo domingo A las 9 de la mañana Por este su canal Televen De 40% De 40% De 40% De 40% De 40% De 40% De 41% Gracias por ver el video.